Si despiertas y te encuentras, que el reloj está parado Y su maldita campanilla, a las 7 no ha sonado Corre hombre, corre hombre, corre que se acaba el tiempo Corre hombre, corre hombre, que tu jefe estará hirviendo Si te siguen acreedores, si te siguen vendedores Si te siguen mis mejores, con sus planillas de impuestos Corre hombre, corre hombre, corre que se acaba el tiempo Corre hombre, corre hombre, corre y no saldrás perdiendo Corre hombre, corre y no saldrás perdiendo Corre hombre, corre y no saldrás perdiendo O en tu casa hay un incendio Si tu mujer se va con otro O te sigue un patrullero Corre hombre, corre hombre, corre que se acaba el tiempo Corre hombre, corre hombre, no es que te están corriendo Corre hombre, corre que se acaba el tiempo 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 Gracias por ver el video.